Estas son las gentes que comenzaron a denunciar el mal manejo y el saqueo en programa social Súperate de Angelina Cotuí. Tenemos video de eso, señor director. Si está ahí, está ahí mismo después de ese, suéltale el video, señor director, para que vean la gente hablando acerca de esa situación, de lo que ellos consideran un estafo y un saqueo de Súperate a esa gente ahí en la zona de Cotuí. Vamos a ver el video, señor director, por favor. Dele de una vez, póngase la pila. O sea, mire, es cierto lo que usted dice. Mire, en mi caso, la tarjeta mía en el mes de marzo no pasó y en este mes tampoco. En mi comunidad hubo un grupo de personas que le pasó lo mismo, tanto en marzo como en este mes. Y nada, en ese dinero uno va y ellos dicen que ese dinero está depositado, pero nada que aparece el dinero. Eso es parte. Hay un video un poquito más extenso de Angelina Cotuí. Donde están las tres personas que hablan de la estafa que se le está cometiendo. Es lo primero. Eso es desde el primer día que se están dando esas irregularidades. Mira, mira, mete miedo lo que está sucediendo de Súperate. Pero más miedo mete que el presidente de la República, Luis Abinader, esté callado. Que ha visto que permanentemente, desde que Gloria Reyes entró ahí, hay un maldito problema constante. Tiene que darle vergüenza al primer hombre de la nación dominicana, Luis Abinader, que dice que tiene amigo más no cómplice, que esta señora, Gloria Reyes, permanezca ahí todavía y no solamente que permanezca. ¿Usted sabe lo que está pasando con la tarjeta Súperate del gobierno? Que a usted le mandan la tarjeta hoy. Le depositan, ¿verdad? Sí. No hay dinero. No hay dinero. Usted va y dice, no, que no tiene dinero. Ah, pero ¿y qué hago? Váyase allá y reclame. Cuando usted va y reclama, le dicen, ah, pero nosotros le depositamos. ¿Y quién se los lleva entonces? Ah, pues el dinero está ahí, le dice la señora, pero que no está pasando la tarjeta. A otros se le bloquean la tarjeta. ¿Y tú sabes lo que pasa? Que durante todo el tiempo que está bloqueada, durante todo el tiempo que le están diciendo que usted no tiene dinero en la tarjeta. Le están depositando. Le están depositando, pero entonces oye lo que está pasando, que el dinero tampoco aparece. Cuando el programa Súperate no está acogeando de un lado, está acogeando del otro. Cuando no es el bono luz, es el bono gas o es los 1,650 pesos que están dando. Entonces, ¿a quién diablo es que se le está entregando el dinero? ¿O quién diablo se está robando el dinero? En el caso de Angelina Cotuí, la información que nosotros recibimos en el día de hoy es que se destapa Súperate diciendo que ya la institución bancaria encargada de depositar ese dinero está investigando y que a ver qué fue lo que sucedió. Pero tienen hasta tres años.